Cristina Hurtado se ha ganado los elogios de sus millones de fanáticos en las redes sociales por su naturalidad, ya que han destacado que a pesar de los años se mantiene intacta. Recientemente esto quedó evidenciado cuando la colombiana compartió en sus historias de Instagram una fotografía de su primera sesión de fotos como moda. La galería de imágenes formaba parte de la portada de la revista Modelos, en la que la esposa de José Narváez estaba acompañada de otras figuras del entretenimiento cuando estaban en su juventud. Igualmente, la oriunda de Copacabana no pudo evitar reírse porque consideraba que se veía muy chistosa en una Polaroid que estaba dentro del magazine, donde salió. La diva de 37 años plasmó la nostalgia que siente por el tiempo vivido, habiendo llegado a ser la celebridad que es hoy en día gracias a su talento. Por otro lado, Cristina Hurtado no pierde la ocasión de derretirse de amor por su pareja y sus dos hijos, que la acompañan en la mayoría de sus aventuras. Juntos pasaron una época decembrina muy placentera, rodeados de un gran festín y del cariño que pregonan en las redes sociales. Juntos pasaron una época decembrina muy placentera, rodeados de un gran festín y del cariño que pregonan en las redes sociales.